Señores, señores, desde Puerto Rico le traje una sorpresita, un sangriento. Desde Puerto Rico le traje un sangriento. ¿Qué? Ah, pero ven acá. Están sangrientos los tígeres. Ya, te voy a quedar más al gante. Te voy a quedar más al gante. Lo vamos a hacer así. Se lo traje a toda la bebecita porque esta noche yo estoy muy sangriento, un destripador. El que le traje de Puerto Rico se llama Liano. ¡Soldate! Oye, yo te pato a la baby de Santiago. Yo quiero que la gasten duro conmigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Santiago? Dice, dice. Yo te conozco, lo veo en tu cara. No te comportas conmigo, puede ser. Seré tuyo por esta noche. Te soltarás antes que de esa noche. El cinturón. Dime qué posiciones tú quieres. Sé que tienes novio, pero a mí es que... ¿Cómo? Seré puro por esta noche. Sí, sí, sí. Prepárate bebé porque yo ya quiero comerte. El de las a media yo te... Quédate conmigo y te pincheo a todas. Como tú, ninguna, tú lejos. Por eso bebé, yo quiero comerte todas. El de las a media yo... Oye, pa' los que le gusta la cenadera. Dice bebecita que no. De la ley, ley. No va mal. Contigo tengo fantasía, tete. Esposa y corre a saber. Lo que hay. La bonga con el kush va a ponerte high. Y en la cama tu novio ya a decirle... Bruto, bruto, con cojones. Siempre usando condón y pa' colmo te pone todas. Todas las canciones. Pa' dejarlo te dice, sentí, nueve mil razones. Ni tú todo late por mí, ma' que. Como 12 corazones. Y lo hacemos. Cuando nos besamos se dé. El tiempo. Sin palabras disfrutamos. Sin momento. Y represivo ser. Viene, vive, vive. Viene. Porque quiero maltratarte todas. El de las a media yo. Quédate conmigo y te pincheo a todas. Como tú, ninguna, tú le... A todas, tú le ganas todas. Que quiero maltratarte. El de las a media yo. Quédate conmigo y le pincheo a todas. Me dice bebecita que no. Pa' comerte todas, bebé. Eso no se quedó ahí, Lili. Eso no se quedó ahí. No. Vamos a hacerle la otra que dice así. Tiki Aria. This is the real man. Si todavía no estás dormida. Ya que tienes el control de mi vida. Por no. ¿Cómo? En un canal por no. ¿Cómo dice? Y déjalo ahí. Y déjalo ahí. ¿Cómo dice? Viene. Dos. Tres. No. Es el control de tu cuerpo, viendo la lluvia caer. Oh, 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 oh. nucleciónos al mismo tiempo. M � 하면 al mismo tiempo. Mm, yeah. Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo, pa' calentarla la trateo, que rico huele a mi teo, como moja la cama, es que yo lleno de muerte, solo quiero darte, hasta por la mañana que te tengo ganas, yo lleno mami, yo lleno mami, yo lleno mami, cuando me brinque encima no perdones, hasta que yo te diga, tú no, no te me quite, dale baby, que rico, azul eso es la luz, celeste pa' la contra, solo con besarla su panty ya estaba, yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo, y como tiene que ser, ya estamos, y casi va a amanecer, oh, complaciéndonos al mismo tiempo, amándonos al mismo tiempo, un cuarto, un cuarto, un episodio, un cuarto, un segundo. Yo no fui poniendo la lluvia a caer Complaciéndonos al mismo tiempo Y como tiene que ser Ya estamos Y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Oye, ¿dónde está la bulla pa' Lili? ¡Mata la mamacita en Santiago!